El Espreso de Guanabajoa El Espreso de Guanabajoa Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Vendrás a mí, a buscar mi amor, buscando el calor que yo te ofrecí Sé que llorarás, que vas a sufrir, lo vas a sentir Pero es tarde ya, el tiempo será testigo De que yo no me equivoco, aunque pienses que soy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Vendrás a mí, a buscar mi amor, buscando el calor que yo te ofrecí Sé que llorarás, que vas a sufrir, lo vas a sentir Pero es tarde ya, oye bien lo que te digo El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo se va El tiempo pasa, nada se queda, tarde o temprano, todo se va El tiempo pasa, el tiempo se va A todos los que creen que yo estoy loco, tremenda sorpresa se van a llevar El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa Tú que me decías que ya ya vos no salías más Yo sigo en la calle y no paro de rumbear Recordando a Medoro Madera, para bailar y gozar ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!